Esta es la mañana de 7 a 9 y más, como cada miércoles le vamos a dar la bienvenida al Dr. Horacio Escaro, matrícula profesional 1225. ¿Por qué? Porque nosotros le dedicamos un espacio a nuestros adultos mayores. Hoy, para hablar de un tema fundamental. Ojo, esto es importante para todas las edades, pero en los adultos mayores hay que prestar un poquitito más de atención. Alimentación para nuestros abuelos. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda, doctor? Todos contentos. Sí, hoy todos contentos. Hoy es otro espíritu. Ya pasó el pánico. Sí, 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 tal cual. Muy bien. El partido de ayer no fue apto para cardíacos, dicen muchos. No, 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 sí. Había que tener un aparato ahí. Claro, por la duda. Y siempre, ¿no? Parece ser que nos gusta el extremo así. Bueno, doctor, hablando de los partidos de seleccionado, siempre es una buena excusa para la convocatoria, para la picada, para la comilona. Sí, sí, sí. Y vamos a hablar de alimentación nada más ni nada menos. Esto resulta un poco beneficioso para los adultos mayores porque como los llevan a ver el partido, le dan algo de comer. Porque los adultos mayores se desnutren. En invierno tenemos más problemas. Porque como no salen, tan solo, no comen, comen menos. Claro, o no comen bien. O no comen bien. O sea, lo que pueden conseguir ahí sin salir. Claro. Por eso les decimos, no importa que haga frío, busquemos el mediodía, el horario de mayor calorcito y salgamos. Porque la actividad de caminar, de salir, produce mejor apetito. Tengo que salir a comprar. El problema es el aislamiento, una de las causas de desnutrición o de malnutrición. Otro, veamos los dientes, ¿no? Los dientes, cuiden los dientes. Cuiden ahora los dientes, chicos, porque cuando sean grandes, cuando sean viejos, van a tener problemas para masticar. Por eso, hoy nos juntamos por el partido, muchos comieron, trajeron algunas cosas que a veces los adultos mayores no pueden comer. Ese es otro problema, porque no está bien su dentadura. Esa es otra causa de malnutrición. O bien por los dientes postizos, que si bien se presentan como una solución, al mismo tiempo son bastante incómodos. Claro. Yo, si no puedo usar mi dentadura postiza, tengo que ir y que me la arregle. Tengo que usarla siempre. Bien. Me sirve para comer, para nutrirme. Esto es uno de los temas. Después otro de los temas, la picadita con muchos salames, cosas muy saladas, cuidado, los adultos mayores. Entonces, cuidado, porque me dicen muy rico, está rico, pero está muy salado. Perdemos a lo largo del tiempo, los adultos mayores van perdiendo los sabores y lo arreglan echándole sal. No es conveniente, no hay que echarle sal. Busquemos alternativas, busquemos especies que saboricen y no echemos sal. Comamos con poca sal. Eso es muy importante. Esto independientemente de si hay o no un diagnosticado de una hipertensión. Independientemente, claro, si ya tengo una indicación médica porque soy hipertenso, no puedo comer cosas porque soy diabético, porque tengo problemas de colesterol, ya tengo una dieta hecha. Pero, suponiendo que esté bien, suponiendo que me dio todo dentro de lo normal, cuidado, debo comer. Debo comer todo. Muchos del otro día me decían, y con esto frío, doctor, ¿qué comemos? Y un guisito de lentejas, metal, y nomás le digo a la señora porque, ay, qué bueno, porque no sabía. Sí, mire, poca sal, con cuidado, no tiene ninguna contraindicación, porque no, no. Comamos para lo de invierno. Siempre lo justo. Comamos para invierno porque hace frío. Tenemos que comer algunas comidas con más, más fuertes, ¿eh? Los, generalmente, las proteínas no son tanto como los hidratos de carbono ahora, y se sirven para el calorcito rápido. Pero tenemos cuidado. Por eso es muy importante entender que vamos a perder los sabores, que no echemos sal para mejorar el sabor si no echemos especies, ¿eh? Jengibre, orégano, cúrguma, todo eso nos sirven para saborizar más la comida y no tiene el efecto nocivo de la sal. Doctor, hay muchos adultos mayores que optan, en vez de por un plato en la cena, el tecito, con galletitas, con un pedacito de pan, con un poquitito de queso. ¿Esto es saludable? Eso no llega a ser saludable. Si le pone queso, un poco de dulce y no tanto pan, sería bueno. Y un pedazo de queso importante, porque proteínas necesita. Pero yo digo, algo del mediodía que quedó para la noche, lo comamos. Hagamos un caldo, una buena sopa. Y sí, hay gente que, generalmente, los adultos mayores no cenamos, dice, a las 7 me tomo un té, bueno, pero póngale mermelada, póngale un buen pedazo de queso, o un pedazo de jamón, si tiene lo que tenga. Es muy importante esto, porque la cena y el desayuno hay 6 o 8 horas de prácticamente no comer nada. Eso le iba a preguntar, doctor, ¿es recomendable para el adulto mayor que respeten todas las comidas del día? Digo, porque usted vio que cuando uno es joven o cuando uno es más chico, dice, no, tenés que tomar el desayuno, después una colación, después el almuerzo, después otra colación, después... O sea, ¿es recomendable que también los adultos mayores hagan lo mismo o hay que reducir un poco? No, es recomendable que tengan un buen desayuno para todos. O sea, el desayuno es el primer alimento que comemos después de un ayuno de 6 horas o 8 horas. Claro. Hay que comer bien, porque al organismo le cuesta arrancar. Un desayuno tiene que ser bueno, ¿vieron cómo desayunan en otros países? Pedazos de carne, huevos revueltos, esos son desayunos que te mantienen durante todo el día. El almuerzo puede ser más o menos fuerte, depende del desayuno. Pero la cena también es otro alimento importante y otro momento importante también, porque acá los momentos son importantes para los adultos mayores. Porque cuando uno está solo, come poco, agarra lo que tiene y ya está lleno. O busca lo que hay en la heladera y calienta. Sí, sí, sí. Otro de los problemas es que tenga algo en la heladera en este momento. También, sí, sí. Hay muchos de esos que le cuesta mucho, uno le da una dieta y no la pueden cumplir porque no pueden, o sea, no tienen económicamente posibilidades. Por eso esta estrategia de que, bueno, me toca un buen guiso, me como un guiso. Ah, y el locro, sí, come un locro. Un domingo coma su locro, no hay problema. Bueno, doctor, es cierto que uno a lo largo del ciclo, digamos, va como mal acostumbrándose o va adquiriendo malos hábitos. Porque, a ver, desde la infancia a uno le inculcan que hay que tomar leche, que hay que comer queso, que le esto, el desayuno, el agua, no sé qué. Ahora, durante el periodo de crecimiento, capaz eso se sostiene hasta la adolescencia. De la adolescencia o de la adultez para allá, es cierto que uno, por ejemplo, en vez del café con leche, el mate, en vez de respetar las cuatro comidas, voy salteando o porque quiero adelgazar, por ahí no ceno. Esto, digo, en la adultez, después de repente hay que volver a incorporarlo, ¿es así? Ahora se está hablando de volver a aprender a comer después de los 40. Porque, es más, si vos lo que dijiste, te limitaste a comer 4 o 5 cosas. Claro. Fíjate, verduras, ¿no? Bueno, por ahí, por la misma vorágine del día, ¿no? Que llego rápido, justo con media horita para comer, después tengo que volver a trabajar. Uno en la vida adulta va adquiriendo otro ritmo. Por ahí no podés cocinar, entonces... Claro, que después me imagino yo, cuando uno entra en el periodo de la jubilación, vuelve a tener que cambiar los hábitos y ya perdió la costumbre de la buena alimentación. Entonces, para un adulto mayor, ¿qué alimentos no pueden faltar en la mesa? Las verduras, un pedazo de carne, o sea, proteínas de cualquier tipo, carne, queso, o pollo, las verduras, todas, todo es otro problema. No tenemos hábito de comer verdura. Sin embargo, en el mercado, cuando uno ve, hay cosas pre-preparadas ya que tienen verdura. O sea, nosotros lo que no nos ponemos a comer. Hay muchas cosas que dicen, no, yo nunca comí porque no me gusta, y es lo que le va a hacer bien. Claro. En este momento, yo por ahí hablo con algunos adultos mayores y dicen, no, doctor, no me dé eso porque yo no puedo. Pero lo que está comiendo usted lo enferma y lo que tiene que comer que no le gusta, le va a hacer bien. ¿Qué elige? Cuesta mucho cambiar los hábitos, sobre todo por los gustos. Los gustos son bastante un enemigo en la adultez y en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque no, no, yo siempre acostumbro a comer los hábitos. Por eso los malos hábitos alimenticios hay que empezarlo a pensar ya desde los 40 años. Desde los 40 años empiezo a entender cómo debo comer, tengo que ampliar, no tengo que hacer ni mucha pasta, ni mucha carne, y verduras que casi nunca como, mucha verdura entonces. Y tengo que hacer cuatro comidas, y tengo que comer granos, y tengo que comer nueces, y tengo que comer almendras. Ay, nunca comí, bueno, empiece. O no, o por ahí las nueces, las almendras, lo que son más crocantes por la dentadura, directamente no. Pero vienen molidas para ponerla en un poco de dulce, o sea, tengo que encontrar la forma de comer todas esas cosas. De respetar también esas cuatro comidas. Claro, tiene que ser variado, porque digamos, el origen nuestro, aquel hombre de las cavernas, comía todo eso antes de carne, comía mucho más verduras y granos. Dos mitos. Por un lado, lo de la carne roja. Para el adulto mayor tratan de evitarla por X motivo. Y por otra parte, el pescado, que empiezan a recomendarlo mucho por el omega, pero son bastante reticentes los jujeños. Por los hábitos alimenticios. Hay que comer un día o dos días pescado, hay que comer dos veces a la semana carne, cualquier tipo de carne, queso y todas las verduras, eligiendo día por día un día de pasta que viene bien. Pero no debo centrarme en dos o tres comidas, porque si no están completas, me voy, me va haciendo mal. O sea, me voy quedando sin algo. Y ya no tengo esa velocidad de metabolismo, como era cuando era joven. Ahora el metabolismo es lento, entonces todo lo que como tiene que ver y queda en el tiempo. Doctor, otra cosa. Uno por ahí, cuando llega a determinada edad, dice, bueno, no estoy comiendo tal cosa, pero voy a tomar una vitamina para compensarlo. Un suplemento. Claro, un suplemento. Digo, ¿se complementa? No sé. ¿O hay que comer bien y también tomar la vitamina? No alcanza, no alcanza la vitamina, no alcanza. Sí, a veces cuando estamos en bajo peso o cuando estamos en un estado de peligro o de fragilidad, tenemos que suplementar con vitaminas. Pero si yo tengo una buena alimentación, las vitaminas rara vez las voy a necesitar. El hecho del pescado, como decía Dana, el hecho del pescado acá es difícil. Y hay buen pescado, se consigue, hay que ir a buscarlo cuando llega. O sea, hay ahora oferta de pescado, tanto del río como de mar. Y hay que comer de los dos tipos. Tenemos que comer pescado, es muy importante. Y todo lo que es fruto de mar me sirve. Cierto que tengo algunas limitaciones con algunos frutos de mar, pero en general me sirve comer una vez a la semana o dos veces a la semana pescado, como un plato fuerte en el día, ¿no? Doctor, por último, tengo que preguntar, ¿cuánto influye en la alimentación, las horas de sueño y el factor emocional? Sí, tiene mucho que ver. Por eso, perdemos horas de sueño cuando vamos envejeciendo. Por lo tanto, debo comer bien. Y la actividad física también tiene que ser. Porque si no me da apetito, si yo no me muevo. Exactamente. Por eso, ahora en invierno vemos que mucha gente, que antes la veíamos haciendo una actividad física, ahora, ¿y qué pasa? No, hace frío, no salgo, me quedo en mi casa. Y que bueno, no, a veces, esto es así. Entonces, una cosa lleva a la otra. Y de golpe ha perdido tres kilos. Claro. En dos semanas ha perdido tres kilos. ¿Por qué? Porque no estaba saliendo, estaba adentro. Y eso de salir a las horas que no hace tanto frío, es muy importante. Salir, ir, caminatas, las caminatas en horarios, cuando hay sol, ahora hay sol. Es cierto que la mañana es frío, pero al mediodía se pone lindo. A la siesta. A la siesta, hacer una buena caminata, es muy importante. O sea, todo tiene que ver con todo, ¿no? No podemos decir, haga esto que le hace bien. No, tiene que estar, en los adultos mayores tiene que ser todo un combo completo. En lo cual, yo me muevo, como bien, tengo esparcimiento, visito a mis amigos. Por eso, este es otro de los problemas. Nadie lo visita, se queda solo, hace frío, nadie lo va a ver. Y resulta que en dos semanas perdió tres kilos. Claro. Y está medio caído. Además, ¿no? Que en la adultez se va perdiendo como la masa magra, entonces. Sí, sí, sí. La sarcopenia es feroz, ¿no? O sea, el músculo se achica y la grasa parece que tuvimos una buena pierna y resulta que el 80% es grasa, ¿no? Claro. Y el 30%, el 20% es músculo. Por eso hay que seguir ejercitando el músculo. Bueno, muy bien. El músculo macetero puede ser también. Claro. Bueno, ahora que estuvimos gritando... Por la selección. Por la selección, algunos hicieron gimnasia. Claro, algunos hicieron un poco de gimnasia. Doctor, le agradecemos, como siempre, su visita a la mañana de 7 a 9. No, gracias a ustedes. Bien, amigo. Gracias por acompañarnos. Usted lo vio igual que yo al partido. Ah, bueno, me quedo... Coincidimos con eso. Por lo menos me quedo tranquilo que tengo a alguien que me acompañe en el pensamiento y en los comentarios. Así que... Sí, yo no sé mucho el fútbol, yo voy a patear la pelota, pero me pareció que llegando tarde, dejándole agarrar la pelota, medio tibia la cosa. Me gusta porque está pendiente de la programación de ganas. Sí, sí, sí. Es el doctor ahí bien fijo, ¿no? Exactamente. Gracias, doctor. Nos vemos la semana que viene. No, gracias. Gracias, doctor. Nos vemos el día. Bueno. Gracias.